Oh, Aleluya, tu nombre, Señor Ya sé que pasó de moda como me adorabas Ya no está el fuego Oh, gracias, Padre, que adorabas, Dios Ya sé que pasó de moda como me adorabas Cuanto disfrutabas Pasar horas en la intimidad Acuérdate que soy tu Dios Que te sacó Detiérrate en tu vida Que me despedida la dolor Acuérdate que sigo en el mismo lugar Te esperamos con el rey en tu llave De la eternidad Yo busco enamorador Dios, por favor Amén. 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 Recuerda donde Dios te sacó. Recuerda como lo hacía que no. Y al principio cuando Dios te amó. Y si todavía hay ese fuego. Aleluya. Échale la vida. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!